No cabe duda que emprender algo nuevo es más que un reto, es buscar un significado a nuestra vida y este es el caso de Mónica Almorza, que puso su alma en un proyecto de vida. Pero conozcamos ahora quién es esta gran mujer. Muchas veces el emprender algo nuevo es más que un reto, es buscar un significado a nuestra vida. Este es el caso de Mónica Almorza, quien puso su alma en un proyecto de vida, pero conozcamos quién es esta gran mujer. Mi nombre es Mónica Almorza. Mónica, al inicio quise hacer un enlace de varias cositas para completar un nombre que identificara mi personalidad, mi forma de ser, mis productos y lo que yo quería proyectar con mi marca. Mónica es la abreviación de mi nombre con el apellido, Mónica Almorza. Pero encajamos en que Mónica me llamaban desde pequeña muchas personas de mi familia, amigos. Por ser un poquito activa, ¿verdad? Soy casada. Tengo 15 años ya de casar. Tengo cuatro hijos, cuatro hermosos hijos. Y es que la edad no ha sido impedimento para Mónica, quien buscó emprender un negocio en un mercado con grandes marcas. Pero no le importó, ya que ella buscó identidad en su negocio, así como apoyar al artesano. Desde adolescente me ha gustado mucho ser independiente. Me costaba un poquito, pues, trabajar para alguien más porque siempre, pues, yo quería tener mis puntos de vista, hacer las cosas como me gustaba a mí realizarlas. Desde la universidad empecé a tener pequeños proyectos y eso, pues, me dio la pauta de que podía, de que podía sola. Y, pues, sola me refiero a formar una empresa independiente. Sí, pero realmente con el apoyo de mi familia y el apoyo de muchos amigos que hasta el día de hoy me apoyan día con día, pues, he podido realizar lo que ahora es Mona. Comencé en mi casa cosiendo yo. Ahí diseñaba todo, ahí organizaba todo desde el cuarto de mi casa. Era mi micro oficina, pero actualmente, pues, ya contamos con un pequeño estudio un poco más formal. Mónica es madre, es esposa, es hija. Las mujeres hoy en día tenemos mil ocupaciones y debemos de cuidarla, por lo que ella nos aconseja lo siguiente. Hasta el momento, pues, he logrado darle un momento importante a cada cosa. A mis hijos, que es lo más importante con mi esposo, y luego, pues, es la empresa. Se puede hacer las dos cosas. En realidad es cuestión de organizarse, es cuestión de darle prioridad a lo que necesita dársele prioridad y de recibir, pues, el apoyo de la familia, ¿verdad? Y eso, en realidad, pues, creo que es mi prioridad la familia, ¿verdad? Mónica se ha enfrentado a grandes retos, pero ella los ha tomado como sueños y nuevas experiencias. La verdad es un sueño hecho realidad. Yo estuve hace poco, en agosto, en una feria en Nueva York, y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente que estaba interesada en nuestros productos, y la mayoría de gente estaba interesada, pues, para colocarlos en museos, que para mí eso, museos es igual arte, ¿verdad? Entonces, creo que podíamos lograrlo no solo fuera del país, sino que también podíamos lograrlo en Guatemala. El ser hoy en día una mujer empoderada es un gran reto que nos brinda la vida, por lo que tomarlo es una decisión que debemos hacer, y Mónica nos aconseja lo siguiente. Mi consejo para todas las mujeres guatemaltecas es que debemos perseguir nuestros sueños. Yo creo que, en realidad, si luchamos día con día, no debemos darnos por vencidas. Hay muchos tropiezos en el camino, tanto dentro de la familia, tanto en el trabajo, pero creo que debemos ser soñadoras. Todas debemos soñar y realizarnos como mujer, porque somos tan capaces como cualquier otro ser humano. Creo que el tiempo lo va diciendo todo. No debemos darnos por vencidas si en un corto o largo tiempo no vemos resultados, pero yo creo que todo esfuerzo tiene un buen resultado. ¡Suscríbete al canal!